Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡HELLO PEPALO! Yo os traigo a todos vosotros a un vídeo muy, pero que muy increíble porque estamos con el tercer capítulo de Sonic Forces y hoy está aquí nuestro gran amigo Alex. Di algo, Alex. Algo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí de nuevo en el canal. Mejor, ya está. Alex, has hecho lo que has podido, ¿vale? Mucho ánimo, crack. Y bueno, ya estamos aquí para jugar al tercer capítulo de Sonic Forces con Alex y le vamos a meter un poco en la historia. Pero antes de nada, sabes lo que tiene que hacer, ¿verdad, Alex? Tiene que coger, tiene que coger... ¿El móvil? ¿Y hoy con qué parte del cuerpo le van a dar a like y se van a suscribir? Elige tú. Ahí, con el antebrazo. Con el antebrazo, con el antebrazo, ¿eh? Pa, suscrito, pa, campeonato y todo. Pa, 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 pa. Así que ahora que os habéis dado a like, ahora que os habéis suscrito, ¿vale? Podéis poner en los comentarios todo lo que sepáis del juego de Sonic Forces sin spoilers, sin spoilers. Yo me soy una mierda de este juego. Pero sin spoilers. Vale. Porque así, pues, podemos ver un poco cómo se juega y cómo va todo e ir progresando a la historia del juego. Así que, sin más dilación. ¿Estás listo, Alex? Estoy listo. ¿Estás listo, Alex? Estoy listo. Pues, ponte los cascos. A ver, nos ponemos un casco cada uno, ¿no? Me parece lo más correcto. Bueno, yo llamo cascos. Toma, tú este y yo este. Vale. Los cascos... ¿De qué son? De la epicidad, de la epicidad. Y vamos a ir... ¿Hay un mando? Vamos a ir directamente... Ola, es un mando. Para allá. Vale, te voy a explicar un poco. Pues funciona todo. ¿Qué sabes de Sonic? Cuéntame. Pues... Bueno, espérate. Bueno. Sonic es un erizo azul que corre muy rápido. Ajá. Y que su mejor amigo es Tails. Vale. No vas nada mal. Y creo que le gusta Amy, ¿no? Bueno, no. Amy quiere a Sonic. Pero Sonic pasa totalmente de Amy. Ah, vale. Solo que yo hago vídeos en los que se quieren porque es lo que le gusta a la gente. Te explico, ¿vale? Eh... El enemigo de Sonic es Eggman. Creó un monstruo definitivo llamado Infinite. Que tiene el poder de dominar a la gente o algo así extraño. O de crear ilusiones. Un tío mutocho. Y ha dominado todo el mundo. Vale. Y ahora a Sonic lo secuestraron. Lo secuestraron aquí. Vale. Nos hicieron creer que estaba muerto. ¡Pero hemos venido con todo! ¡Hemos venido a recuperarlo! Así que... Vamos a ir a salvar a Sonic. ¿Listo? Lo pillas, ¿no? Más o menos lo pillas. Sí. Además, esto es como en Star Wars. La estrella de la muerte. Pero versión... Y este es mi personaje. Están aquí diciéndome que todos están ocupados. Mira lo que hace mi gancho. Tengo un arma que lanza un fuego ahí. Mira, mira, mira. Flipado. Te has quedado, ¿eh? Flipandísimo. Mira, mira, mira. Además, tengo un arma que lanza fuego. O sea, a ver si me encuentro un enemigo. Lo hago así. Mira. Vaya, no cojo los... ¿Dónde están los enemigos, tío? Ah, vale. Ahí está. ¿Lo has visto, no? Vale, ahora cojo esto. Ahí al dupe. Qué guapo, ¿no? Y vamos a salvar... Ah, que sí. Está guapísimo. Y vamos directamente a salvar a Sonic porque el pobre debe estar sufriendo. Vale. A ver si cogemos esta vez en salto. Ahí lo hemos cogido. Menos mal. ¿Cómo sabes dónde estáis? Pues, pues, para adelante, Alex. Para adelante. No tiene mucho misterio. ¡Madre mía! ¡Woohoo! Para mí, profesor, están encerrados en una cámara de confinamiento. Yo voy haciendo así. El truco es ir todo el rato con el fuego y ya está. Y aquí nadie me para, ¿sabes? Yo voy ahí. Venga, pim, pam, pim, pam. Vamos, eres un típico jugador que... ¡No! Afuera. ¿No eres una jugada para ganar siempre, no? A ver, no. Eso es muy feo, Alex. Sí, sí. No hay nada de miedo, ¿verdad? Es que sí. Vale, vamos ahí a tope. ¡Pam! 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 ¡Pum! 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 Vale, seguimos, Alex. Tenemos que encontrar a Asuny. Que está en una celda. Mira, 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 mira. Mira cómo los reviento a todos. ¡Prrr! ¡Esto son robots de Eggman! Están... Están aquí en este lugar. Vale, en este lugar. Ahora, cogemos esto y hacemos así. ¿Así? ¡Así, mira, mira, mira! ¡Mira! Pues luego supongo que podré comprarme algún yate para ir a las Bahamas o algo por el estilo Uy, bueno, no he llegado Pues no lo sé, no lo sé, la verdad Hay que ir cogiendo la silla hasta, ¿vale? Tú quédate con eso, vale, vamos ahí Ay, necesito un cacharro Un cacharrito de esos que he cogido antes con el que iba como por ahí dando saltos De esos, uy, va Está en alerta máxima, ¿eh? Hostia, esa es buenísima, ¿eh? Ahí va, me he equivocado Vale, 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 ahí sin caer, ¿eh? Estoy cayendo todo Está siendo super triste esto, Alex, no me junges, Alex Va muy rápido, ¿eh? Sí, la verdad, es complicado Ueh, ueh Mira, cómo te has quedado Eh, cachillo No estoy al final, no estoy al final Hemos llegado al final Hemos llegado al final, chico En mi vela ha estado guay, un poco fácil, pero ha estado guay A ver qué rango me dan Una S Este soy yo, este es mi personaje ¿A qué moda? Sí, tú, 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 guapo, ¿eh? ¿Te acuerdas de cómo el otro día entré en el juego? Pues a esto me refería, entrando dentro del juego Vale, amigo Misión cumplida, supera la fase 4 Igual Me han dado un casco Que no me voy a poner Unas gafas de hipster Unos guantes raros Estas son cosas que me dan Y un traje verde Pero por qué te pones la gafa Bueno, ahora acostumbramos al personaje y vemos Pero espera Vale, vale Que a lo mejor hay una cinemática ¿O no? Fase 5 Zabok Vale, ahora hay que ir a luchar contra Zabok Es uno de los bosses finales Ese es el doctor, ¿no? Malo No, el malo es Eggman Zabok es como uno de los enemigos de Sonic Ha llegado tu hora, Sonic Mira ¿Te importa si me uno? ¿No? Lo sabía Soy su cuermazo Uy, que está pasando Vaya Perfil, ¿eh? A ver, ¿quién es ahora que soy libre? Sonic está libre Perizo estúpido No tener esas cadenas no te hace libre Uuuu Ve y enfréntate a lo inevitable Zao contra Sonic Aquí lo único e inevitable es Piqué pateando del trocero Uuuuuh Sonic lo esquiva Va a haber pelea, ¿eh? Pero nosotros somos A lo mejor somos Sonic Oh, que igual ahora somos Sonic, ¿eh? Vale, va Uy, va Tiene una abeja gigante, tío ¿De dónde saca esa abeja gigante? Madre mía, Zabok Madre mía Vale, sí, somos Sonic Vale Mira, mira, mira Reventado, vale Uuuuuh Madre mía, que tiene ahí un láser ¡Que flipas! No me pilla, no me pilla Vale, vale Voy a intentar a ver si la pillo A ver, a ver Ha sido un fallo En los cálculos, ¿vale? No sabía que no se podía Alex No me juzgues No me juzgues Bueno, y vamos ahí Esto es la buena Esto es la buena, Alex Dale Vamos a por él Le reventamos la vida Bueno, pues sí Pero les hago así Y reventadas Ya está Pues Sonic tiene más o menos eso Luego igual tiene algún turbo El poder de correr todo rápido Pero a ver ahora qué hacéis Venga, ven aquí, tonto Ven a pelear ¡Vivo! Hay igual Si es que reventar A tus cojabejas Y luego Sí, luego supongo que podré Uy, que está aquí No, no Yo en la sombra no me pongo, eh En la sombra no, amigo ¡Pum! Ahí le he dado Toma Toma Le he dado duro Le he dado ahí Mira cómo doy vueltas ¡Vivo! Toma abeja Toma abeja Toma abeja Toma abeja Tranquilo, Alex Ya he aprendido la lección Tú tranquilo ¡Uh! Mira, mira, mira Cómo me deslito por el suelo, eh Ha flipado Mira, mira, mira Vale Y ahora creo que van a salir Todos los abejorros Ahí están ¡Uh! Vale, vale, vale He aguantado, he aguantado Ahora es el momento Ahora viene la sombra ¡Vamos, que no me pille! ¡Pum! 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 ¡Uy! Que se ha caído la plataforma Se ha hecho más pequeña A tu casa ¡Uy! ¡Oh! Se ha vuelto loco, eh Alex Se ha vuelto muy loco Sí Vale, la sombra, la sombra, la sombra No me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla, no me pilla ¡Ahora! ¡Tonto! ¡Rápido, rápido! ¡Tonto! ¡Estupido! Que no muere, que mira la vida que le queda Y a mí me quedan dos anillos solo Que necesito anillos, Alex ¡Anillos! Vale, lo tengo Que sin anillos, si me da un golpe, muero Ah, vale Vale, ahí Vale, perfecto, aguanto Vale, otra vez la sombra Venga, venga ¡Tonto, tonto, tonto! ¿Qué eres tonto? Madre mía, tengo un anillo solo, eh Ahora ¡Toma! ¡Toma! Vale Vale, esta una, eh Es la de Infinity Vagix ¡Wupo! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, qué polido, qué polido! ¡Puuu! ¡Reventado! ¡Reventado! ¡Uh, que traigas perritos con chile! Son igual de sobra, aunque flimpas Tráeme unos perritos para comer porque me aburres ¡Brother! ¡Oh, a ver qué rango nos dan! ¡Una S, vamos! Nunca consigo la S, tío ¿Qué es la S? La S es como el rango perfecto Como has hecho el nivel perfecto Siempre me quedo con una ¡Oh, una medalla de plata! Misión cumplida Supera la fase 5 Recompensa ¡Uy, nos han dado cosas! Ahora customizamos al personaje Venga, le ponemos como tus gafitas Vale, espera A ver si hay cinemática Zaborg reventado Mira, era una ilusión ¿Qué dices? ¿Ese sonido otra vez? Esto es de Infinite Que es como el ultra enemigo de este juego No es hora de pensar Es hora de correr Cuidado, cuidado, cuidado Vale, SonicWii ahora Entonces hemos salvado a Sonic Oficialmente Se podría decir Que hemos salvado a Sonic Sí ¡Madre mía! Ah, bueno Que ahora falta por ahí Uno en la puerta del huevo ¿Lo hacemos también? Eh... Yo diría que... Sí, no, mejor Pero espera Primero vamos a customizar al avatar ¿O qué? ¿Estamos utilizando esto Y hacemos otro vídeo? A ver, espera Me estoy rayando Aquí está Mira, 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 mira ¿Wishporn? Ah, tenemos un nuevo arma Provoco una explosión Que te hace volar Repítelo Y aquí tenemos un Se mueve a gran velocidad ¿Qué arma te gusta más? Eh... No sé que casi cada uno Míralas, tú mira ¿Ardor o relámpago? Yo creo que voy con relámpago Pues venga Nos quedamos con relámpago Vale, vamos a customizarlo Un poquito ahora ¿A qué? ¿Para la cabeza? ¿Qué le ponemos? Un gorro ¿Un gorro de ladrón? De ladrón ¿Seguro? ¿O sin nada? Yo creo que era mejor sin nada, ¿no? Vale, y ahora las gafas Vamos a la gafa Mira, tiene ahí gafas de Gester Gafas de Harry Potter Y gafas de no sé ¿Cuáles? ¿Estas? Las otras ¿Las circulares? Sí Vale, vale ¿Los dejamos así? ¿Y en la cara? Ah, la sí Pues ya está Está enfermo como yo Lo dejamos ¡Oh, perfecto! Mira, guantes Tenemos estos Pero le podemos poner estos Estos que están muy guapos Están guapos estos, eh Dejamos estos Y luego del calzado Nos han dado estas botas Con una estrella Y estas más normales A mí la de la estrella me mola Me ponemos una estrella Y luego del traje nos han dado ¿What? ¿Lol? ¿Le dejamos este? No, no pone el nombre del traje Es de látex, tío Eh, no No llevan No llevan nombre ¿Le dejamos este? Sí Vale, vale, vale Pues ya está Y luego ya el resto Ya sin cambiar Bueno, Alex Pues ahí tenemos A nuestro nuevo héroe Increíble, eh Increíble Pero mi amo Qué bichos han ido ahí De la nada, eh Increíble Así que nada Lo vamos a tener que dejar Por aquí, Alex Sí 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 En fin Casi ha sido todo por hoy, chicos Espero que os haya encantado Este capítulo de Sonic Forces Siguiendo la historia Rescatando a Sonic Con la ayuda de nuestro gran Alex Sí Y si nada Si queréis que salga En algún vídeo más Vale, aprovechando estos días Que está aquí Antes de que se vuelva a ir a su país Pues lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Os dejáis su like Os suscribís Tanto en el canal Como el canal de Alex Que estará en la descripción Y nos veremos En el próximo vídeo Con más Hasta luego Leóncito Leóncito Eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!